Aquí está la Claudia Orrego respecto a la avioneta que al parecer fue encontrada, ahora escuchemos. Que lleva el caso. Intendente, ¿en qué parte específicamente se encontraron estos cuerpos? Bueno, es una zona montañosa de la región que se llama Cholqui. Aparentemente, por la información que ha entregado el radar de Pudahuel, el avión estuvo varios minutos dando vuelta en el lugar, me imagino tratando de poder aterrizar hasta que se produjo el accidente. No tenemos mayor información, y reitero, será la investigación del fiscal y también de la DGAC las que determinen las causas del accidente y cómo este se produjo. Ahora estamos focalizados en acompañar a la familia, a la familia del Club Aéreo de Malipilla y por supuesto también el rescate ya material, en este caso, de las víctimas. Intendente, estamos en vivo para CNN Chile. ¿Nos podría repetir por favor la información, ambos cuerpos sin vida? Bueno, ya lo decía, personal de la FACH, comandos de la FACH que han llegado por descenso aéreo al lugar, han comunicado que la aeronave que estábamos buscando desde la casi 6 de la tarde del día de ayer ha sido encontrada. Lamentablemente, tenemos que decir que ambos tripulantes, Luis Friti e Iván Oyarzún, han sido encontrados sin vida, producto de la fuerza del accidente. En estos momentos hay personal de investigaciones que va al lugar, hemos comunicado oficialmente el deceso de sus seres queridos a la familia y al Club Aéreo de Malipilla y estamos coordinando con el fiscal las acciones de retiro de los cuerpos del lugar. Intendente, ¿los cambios climáticos que se haya despejado ayudó a encontrarlo? ¿Habían pasado por ahí? ¿No los habían encontrado antes? Mira, se había recorrido casi todo el lugar. Obviamente recibimos en horas de la tarde alguna información de lugareños que habían escuchado un avión, habían escuchado ruido y esa información permitió que los pilotos de la FACH, que se incorporaron ya a mediana mañana a la búsqueda por aire de esta avioneta, vieran con el lugar. Ustedes vieron que volvieron y se fueron varias veces, llevaron material, pudieron descender los comandos y bueno, ya hemos encontrado tanto el lugar como la avioneta y también quienes la ocupaban, que lamentablemente fallecieron en el lugar. Gracias, Intendente. Bueno, Viviana, como escuchábamos, esta es noticia de último minuto, se encontró la avioneta con ambos cuerpos muertos. Sí, de hecho estábamos escuchando ahí el Intendente de la Región Metropolitana, lamentable esta información entonces, pero cumplimos con entregárselas en vivo, ya es algo oficial entonces, el Intendente... A ver, escuchemos al comandante, a ver, veamos. ...solidadizar con los familiares de estos dos pilotos fallecidos hoy día y además con el Club Aéreo de Melipilla. La verdad que fue un trabajo arduo y hoy día alrededor de las dos y media de la tarde encontraron restos de los restos del avión en el sector, como decía el señor Intendente, Cholqui. Sí, fue muy difícil llegar a este lugar, me imagino, lo decían en el sector, tuvieron que incluso descender con cuerdas. Sí, es un área bastante escarpada, está en la ladera un cerro bastante empinado, los comandos tuvieron que descender desde el helicóptero, es imposible. En este momento Juan Luis Crobeto entrega detalles, coronel del SAR. Los restos, va a ser hecha de esa manera, digamos. Es un área, repito, sumamente difícil de acceder, así que la Fuerza Aérea va a continuar trabajando hasta recuperar los restos, como corresponde. Coronel, ¿a cuánta distancia queda de acá del Club Aéreo ese lugar? Exactamente, no sé, pero me imagino que deben ser unos 30 o 40 kilómetros al sureste de este campo. ¿Eso se desviaba de la ruta que ya se ha hecho? No lo sé, no tengo esa información, no podría confirmarla. Coronel Juan Luis Crobeto, ¿se buscó por ahí anteriormente y por las condiciones climáticas no se encontró? No, eso fue una zona que empezamos a atacar en términos de la busca ahora en la tarde, a partir de las 1, 1, 1 y media de la tarde. ¿Eso fue a raíz de algún indicio que tuvieron, algún aviso? Sí, tuvimos información de algunos lugareños que, como en varios otros lugares y como procede, digamos, informan de ciertos ruidos y ese tipo de cosas.